No me deja chequearla, mire. Ella dice que la pico, pero... ¡Oh, oh! Hay una tanga. Topamos con que está cerrado. ¡Ya, go! ¡Anda! No quiere Don Alex que hablemos de esto porque la última vez que hablamos de esto... Empezamos a trabajar aquí en Día y Sombra y conforme se va moviendo el sol nos vamos... Pero todas estas personas fueron las que fallecieron. 60 botellas y en bolsitas blancas. Ve los racecars. ¿Estás en el salón? ¿Estás en el salón? ¡Listo! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días a todos! Espero que hayan amanecido súper, súper bien. Aquí estamos ya a punto de entrar a nuestro trabajo. Pero no, antes les quería enseñar por donde estoy trabajando. Y se me hace bien curioso que hay un pequeño... No sé si es brazo de mar o es lago. No sé qué es lo que es. Pero la verdad que me parece bien interesante. Obvio, aquí como que la gente viene a hacer sus fogatas o algo así. Hay indicios de que aquí habían hecho una fogata. No sé, es un complejo de casas que... No sé si esto es lago o no sé qué... La verdad no sé qué es lo que es. Yo creo que es un brazo... No, es un brazo de mar. Yeah, es un brazo de mar. Por lo curioso que estaba viendo es que a mediodía... Toda esta agua baja... Y queda bien vacío... Bien... Se ve... Se ve lo que es el piso porque toda el agua la baja. No sé si... Oh, allá abajo como un... No sé qué pato es ese. Está bien bonito. La verdad que me había llamado siempre la curiosidad de venir a ver qué es. Y la verdad que está bien bonito. El problema es que... Puede ser que me pique un animal. Es lo único. Y es grande. Yo pensé que era bien pequeño. Pero sí, es un brazo. Oh, sí, sigue hasta allá. Oh, no. Es algo de mar. Es una cosa de mar. Yeah. Oh, yeah. Ya es una cosa de mar. Es un brazo de mar. Y cuando la marea baja, todo esto se ve... Todo eso se ve... El fondo, o sea, la piedra. Todo abajo. Oh, oh. Hay una tanga. Voy a Casio. Casio fuera de trabajar y yo ando aquí filmando. Estoy trabajando ahí al lado. Pero se ve bonito acá. No creo que se permita bañarse ahí porque... No es lugar para bañarse. Varios jóvenes he visto que se entran y salen de aquí. Yo creo que se van a dar su chapuzón ahí. Pero bien, amigos. Aquí vamos a comenzar a trabajar. Buenos días a todos. Espero que pasen un día súper maravilloso. Que Dios bendiga su día. Y nos vemos luego. Buenos días, guys. ¿Cómo están? Buenos días. Tenemos muchos días de no subir desde la vez que fuimos al viaje. Pero ahora lo decidimos grabar. Lo que pasa es que mi computadora, mi laptop se arruinó también. Y no he podido como que estar editando en la de abajo. Se me hace muy difícil. Y dos, no hemos grabado. La verdad no hemos grabado. Pero esta semana ya, el lunes, vamos a empezar a subir. Tenemos un nuevo horario. Creo que solo vamos a estar subiendo lunes a viernes. Solo dos días a la semana. Porque... Está de aragano. No, no de aragano. Digamos. Sino que las vistas no suben. Y como que todos los días están subiendo. Y las vistas iguales, pues... Yo diría, pues entonces se les aburre. Pues no sé. Eso es lo que yo pienso. Pero si ustedes piensan que deberíamos de seguir subiendo lunes, miércoles, viernes. Dejen su comentario abajo y déjenos saber. Porque así yo sé. Y, ah, bueno. Espero no hacerles el cuelto muy largo. Ahorita vamos a vender estos envases. Miren. Mi mamá cargó el carro. Uh, cargó el carro. Y los vamos a ir a vender. Ella siempre los vende. Porque los que no saben, mi papá toma. Entonces él... Y recoge en su trabajo. Ajá. Y en su trabajo le regalan, pues, esta bolsa. Algunas bolsas y... Ah, bueno, mi mamá la va a vender. Y yo la llevo. Oh, aquí ya vamos, mamá. Espérame, dónde lo... Mi mamá los vende de un solo y así estamos ayudando al planeta. Porque... Sí, mamá. Camilita va bien. Lo que pasa es que no puedo grabarle. Y los llevamos a un lugar que no nos cuesta para nada. Yo les voy a enseñar. No vamos como a ningún lugar así que hay como... Como en Costco, creo que están las máquinas. Nosotros no vamos a ninguno de esos lugares. Porque siento que cuesta mucho. Y ellos recogen bastante. Nosotros tomamos bastante botellas de agua también. Entonces se recogen súper rápida. Y vamos a un lugar que quedó como unos 15 minutos de la casa. Porque ahí no nos ponen mucho... No los pone complejo. El hombre solo le dice a mi mamá que los lleve. Que los cuente y los pone en las bolsas. Y cuando llegamos nosotros allá, pues... No los cuentan nada. Solo agarra la bolsa el tío solo. Y nos tardamos menos de... Como cinco minutos. Como en cinco minutos agarra todas las bolsas. Y paga bien el hombre. La verdad que le paga bien a mi mamá. Pero bueno. A eso vamos. Si ustedes viven en el área. Quieren saber a dónde es que vamos. Déjenme su comentario. Porque sé que hay muchos que no ven desde la isla. Vamos para Freeport. Para los que viven por esa área. Y si quieren saber dónde es. Déjenme su comentario abajo. Que quieren la dirección. Y se lo vamos a dejar en la cajita de descripción del próximo video. Así que vamos a ver si terminamos de llegar allá. Y nos vemos allá. Aquí donde estoy trabajando. La casa que... Bueno, ya la terminamos de pintar. Esa que está ahí. Esa café. Bueno, ya prácticamente la terminamos de pintar. Ya solo queda arriba la chimenea. Y ya. Solo falta darle a la chimenea. Un pedacito que está arriba. Luego de aquí creo que nos vamos para otra casa. A comenzarla también. A pintarla por fuera. Y déjenme decirle que ha estado demasiado caliente en estos días. Así que hemos estado teniendo los... Hemos estado escondiéndolos del sol. Comenzamos a trabajar aquí donde hay sombra. Y conforme se va moviendo el sol. Nos vamos moviendo nosotros así. Chup, 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 chup. Para no quemarnos, amigos. Porque la verdad está demasiado caliente. Demasiado vapor. Así es, amigos. Estamos trabajando. Así es que... Hay que ganarse para los frijolillos. Así es que hasta luego, amigos. Vamos a ver si comenzamos ya a trabajar. Ok, guys. Llegamos. Pero miren. Nos topamos con que está cerrado. Madre. Hay que preguntar. Voy a ir a preguntar por qué. Está cerrado. Y miren mi espejo. No veo nada. Un montón de envases que veo para atrás. Uy, guay está tan oscuro. Ella anda preguntando para ver si acaso lo pueden agarrar. O si está cerrado el día de hoy. Nunca está cerrado. Nunca cierra en día de semana. Entonces está un poco que raro. Y no me quiero ir para la casa con este montón. Un montón de envases. Que miren. A mucha gente tal vez le debería vergüenza de decir. Ay, voy a vender envases. Pero la verdad es que no. Aquí mucha gente vende los envases. ¿Por qué me va a dar vergüenza a mí? Y aparte que no es para mí. Es para mi mamá. Solo le estoy haciendo un favor. Trayéndola a ella. Y ella los viene a vender. Le dan como unos 50, 60 dólares. Quizás por unas 6, 7 bolsas que trae. Es que están súper llenas la verdad. Están súper, súper llenas. Y la mayoría de gente aquí en los Estados Unidos. No la mayoría. Pero hay mucha gente que también vende envases. Porque es una manera de que. Alguna gente creo que lo hace como trabajo. Pero si uno tiene muchos envases en la casa. Pues por qué no recicla. Los ayuda al medio ambiente. Don Alex se fue a trabajar este día. Anda trabajando. A ver cómo le va. Porque está súper caliente afuera. Pero sí. Hoy es jueves. Se me dio el vida de decirlo. Mañana es viernes. El sábado tenemos un lugar donde vamos a ir. Mejor dicho les tenemos un mini paseo para el sábado. Así que tal vez ustedes lo están viendo el lunes. Pero anyway. Vamos a ver. Ahí viene. No creo que no se va a poder. ¿Malas noticias? No le creo. ¿Qué dijeron? Dice de que. Que ahorita están topados de envases. ¿Y entonces qué? Que el camión va a venir esta mañana. Pero esta mañana sí lo pueden agarrar todo. Oh my God. Entonces me tengo que ir para la casa con todo esto. Oh my God. Volverlos a bajar. Volverlos a meter. Ok guys. So hasta mañana nos vamos a tener que ir. Y meter la otra. Vamos a tener que bajar. Vamos para la casa. Veníamos caminando. Veníamos caminando. Veníamos manejando y así en la rilla de la calle. Como por ahí. Y bueno señora con un. ¿Cómo se llama? 24 aguas en la casa. Con 24. Una caja de agua. Ajá. Y entonces yo le digo a mire mami. Y yo le digo. Tiene que tener bastante equilibrio esa señora. Y yo le digo. Usted nunca se hizo eso. Y usted me dijo que sí. ¿Verdad? ¿De cuántos años? No, estaba chiquita como unos 14. Sí, porque ya 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 tenía conocimiento. No, pues estaba chiquita. Imagínese, no le daba pena. No, no le daba. Iba a vender también a la colonia. Eso sí me daba pena que ni iba. Me quedaba escondida. Y le decía mami, la gente no quiere. La gente no quiere. Usted le decía a su mamá como que ya había ido. Y le decía que la gente no quería. Ajá, la gente no quiere. Y es que me ponía guineo para vender. ¿Pero usted se ponía en la cabeza o andaba cesta? Sí. Un canasto. Un canasto. Y mi mami ahí, igual lo que le sobraba de venta, era lo que nos ponía a vender, que fuéramos a la colonia, toda la colonia. Y nosotros nos daba pena, a la manía me. Pero, oh, con su hermana. Sí, hay veces las dos o hay veces uno. Pero, como sea, nunca se subía los buses. No, solo en la colonia. Oh, solo en la colonia. Pero cuando iba con ella a vender, sí, había que ir al centro a comprar las ventas, había que ir a vender tamales, otros colores. Ah. Pero no caminábamos bastante, no, no, entonces no había micro buses. No había buses. No había buses que bajaran donde baja el bus ahora donde mi mami. Pero usaba solo la cesta, así en la cabeza, se ponía el papel, la manta, así que usted dice que se llama el yagual. Sí, había que usar el yagual porque no hubo ventaja. El pasor, el pesor. No hubo, el, 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 te, te llega aquí. La cabeza. Sí, el canino. Pero esas muchachas no llevaban nada. No, porque, con cuidado. Ah, sorry, mamá. Porque es caja de cartón la que lleva. Usted, ya escucharon un poquito de la historia de mi mamá. Y yo me dio curiosidad y le dije, mami, usted no, no, no se ponía eso en la cabeza. Sí, me dice. Sí, de todo, y se fue a cortar café también. Wow, oigan, debería de contarnos mi mamá así story times de la vida de mi mamá allá en El Salvador. ¿A dónde se creció en El Salvador? En la capital. En la capital, sí. Pero de ahí nos íbamos a los volcanes a cortar café. Wow. Imagínense, yo nada de eso. No es bonito escuchar las historias porque yo no sabía que mi mamá sabía ponerse eso en la cabeza. Yo me pongo uno de esos en la cabeza y no, no puedo. No me muevo. Porque eso pesa y no les duele. Bueno, yo huelo. Quería de aprender yo a eso. Yo he visto varias señoras aquí que se ponen cualquier cosa así en la cabeza y andan caminando bien tranquilamente, como que no. Pero siempre, venimos. Ahorita va para el super, mi mamá iba a ir a comprar algo y después vamos a ir a descargar todo esto a la casa. Para regresar mañana. Para regresar mañana y volverlo a cargar. Pero creo que vamos a venir temprano. Sí, porque es muy tarde. Nomás los despertemos. Eso es la primera vez que lo pasa esto porque dice mamá que nunca había encerrado ahí, ¿o no? Nunca había encerrado ahí. O sea, nunca había encerrado a esta hora ahí. No es que hay encerrado, sino que dice que no tienen dinero para comprarlo porque el banco no les llegó a recogerlo. Bueno, entonces las personas que les recolecta a ellos no tenían... No, recogí. Ajá. Mañana lo vamos a volver a cargar y ahorita lo estamos descargando porque primera vez que pasa esto, es la primera vez que nos pasa, mejor dicho, porque siempre está abierto, no se cierran, ellos no cierran. Vamos a terminar de sacar las cosas. Lo bueno es que también limpia las bolsas. Yo no quiero. Ok, así las lleva ella, mira. Le mete 60 botellas y en bolsitas blancas. Esas son las de agua y yo las separo. Sí, y ella las pesta así y ahí el hombre las agarra así sin tener que contarlas así. Y no pesan para nada. No pesan nada. Y así es como las lleva ella. Pues la verdad que son más de 7 bolsas. Pensé que era un menos. Son 18 bolsas. Bastante. Ustedes no fuimos a la segunda como les habíamos dicho, pero ven a pasarle la vacuum al carro mío. Ya que no salimos a ningún lado, pues le voy a pasar la vacuum porque tiene mucha arena de la vez que fuimos a la playa hace como un semana atrás, miren. Ya saqué la carpeta, pero por aquí está lleno, por allá está lleno, no se ve. Ay, está. Bueno, terminamos de pasar la vacuum. Es que la verdad que andaba mucha arena. Y a mí no me gusta cantar el carro así como, ay, arenoso. Ay, no voy a pasar encima de una, a un pájaro. Y mami les tiró comidita a las que traía ahí, a las palomas que están aquí. Miren. Y no les quiero pasar encima. Pero bueno, ya terminamos de pasar la vacuum que ya me tenía un poco china. Toda esa arena que tenía el carro. Y bueno, como dice mami, ya son las y 38, 3.38. Estamos como a media hora donde mamá. Más que ya es hora de tráfico. Así que vamos a ir para allá. Yo los dejo y los vemos cuando venga ya don Alex. Se lo voy a dejar a mami. Camilita ya va ya. Ya está, ya va acostadita. Mirenla. Mamo. Hi, Mamo. ¿Viste los pájaros? ¿Te gustaron? ¿La abuelita les dio de comer, viste? ¿Te gustó? Ok, decíle a los guys que los... Bye, decíle. Nos vemos en un ratito. Síguenos, vemos en unos segunditos para ustedes. Vamos a caminar con Don Alex del parque que lo dejamos allá atrás. Y vamos a caminar lejísimo. Pero está muy lejos aquí. Ya, íbamos caminando, pero con Camilita no vamos a avanzar nunca. Ya, está muy lejos. Eso dice Alex que lo regresemos, que el carro está somewhere por allá. Ya, porque de aquí caminar hacemos unos 20 minutos, va. Por ahí, ¿verdad? Sí, no, está unos 15 minutos. Caminando, pero imagínense, todo esto es el parque. Es grandísimo este parque. Este es el área donde los niños andan aprendiendo a andar en bicicleta. Yo creo que ese es goma. Si yo no me equivoco, ese es goma. ¿El piso es este? ¿Dice goma? ¿Goma? ¿Goma, ajá? Es goma para que los niños, no sé, si se caen no se pueden rampar. Y Camilita dice que quiere caminar para allá. Pero la verdad es que es súper lejos. Y después tenemos que regresar para acá. Yo camino con Camila y vos te llevas el carro. ¿O al revés? No, 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 dale, dale. Yo camino con Camila. No, dale. No, yo camino con Camila. All right, si te veo ya, creo que yo llevo. Creo que vas a llegar vos primero. Que yo. All right, let's see quién llega primero. Ok, pero no te vas a regresar porque si no después... No, I know, yo sé. Allá nada más que ganarle a Papi a llegar primero. ¿Ok? Dale, dale, dale. Ok. Vamos. Ok, so esta... ¡Ay, mira el perrito, mambo! ¿Te gusta? Sí. ¿Está bonito, verdad? Sí. Aquí no se perditan perros, you guys, pero... Últimamente veo mucha gente con perritos. Vamos a ver si le ganamos a Papi, ¿ok? ¡Vámonos! La gente anda en bicicletas. Todo el parque la gente puede andar en bicicletas. Y hay muchos parqueos. Para correr y para jump, mambo. Oh, para correr y para jump, mambo. Allí en ese que están viendo enfrente juega mucha gente fútbol. Y también allá por las luces esas grandes que se ve, ahí juega mucho fútbol la gente. Y aquí se hacen muchos asados y todo. Para allá hacen asados. Que vamos a caminar. Hasta por allá me falta muchísimo, you guys. Creo que ya debería haber arrancado el carro. Vamos a ver. So, ya vine yo al otro lado y la señora Zulma y la señorita Camilita no aparecen. Creo que le va a tomar más de 10 o 15 minutos llegar hasta acá. Supuestamente tienen que salir por ese lado. Pero, no vienen. Así es que me va a tocar que esperarlas. No aparecen por ningún lado. Las vamos a ir a encontrar. Porque no sé por dónde vienen. ¿A dónde? ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿A dónde? ¿A mí sí? ¿A mí sí? ¿A dónde? ¿Atrás? Vámonos para el carro. Espérate, vamos a llamarle para... Menos mal que yo me fijé. Porque eran muchas las que salieron de ahí. Vamos, te voy a chequear ahorita. Vamos a chequear dónde viene. Caminando con Camilita creo que se va a tardar más de 15 minutos. Camila viene viendo todo y se viene parando por todos lados. No me deja chequearla, miren. Ella dice que la picó, pero no quiere que ni la voltee a ver. ¿A dónde te picó, mami? En las piernitas. No quiere que la toque. Vamos a caminar porque apenas empezábamos a caminar. Y ella tocó la lámpara. Fue un poste. Ella se subió arriba. Y de repente el piecito de ella topó como que hacía en la lámpara. Y empezaron a salir el poco de avispas. Gracias a Dios que cuando yo me fijé que salieron bastantes avispas. Vámonos. Que salieron bastantes avispas. La agarré del brazo y la jalé. Y vi que venían como ocho avispas encima de ella. Y de mí. Y de repente yo la jalé y empecé como que a caminar más rápido. Porque vi que venían bastantes avispas. Pero cuando yo vi ella ya empezaba a llorar. O sea, saltó. Como que algo la había picado. Y empezó a gritar. Y yo me la jalé y me la chineé. Porque yo dije pues. Aunque me agarren a mí mejor. Pero yo le llevo abrazada. Y no me deja chequear. Y aún tengo que caminar como unos 10 minutos. Y aparecieron. Voy a. Claro, no. No me deja chequear. Pero es que me he tardado tanto. No, no. Ok, vámonos. Vamos a ver los pochitos. Veníamos bien tranquila. Y se subió a ese poste. Mira, es uno de esos. Y no sé cómo ella la hace con el pie de abajo. Y se levantó la tapa. Y va saliendo la avispas. La levantó de un brazo. Y no que la levantó de un brazo. Quizás la logró agarrar una. Que yo dije. Y la picó. You guys. Démonos un segundo. Vamos a ver si lo vamos al carro. No me ha dejado ver donde la pica. Venimos caminando por aquí. Y aquí siempre hacen como conciertos y cosas por el estilo. Y creemos que tal vez es un movie de... A mi noche de movies. Porque allá tienen una pantalla, miren. Allá está la pantalla. Y allá tienen los niños. Miren, los niños. Y hay muchos niños. Pero este es un movie de niños porque hay demasiados niños. Demasiados niños. Ay, yeah. Too many kids. I don't know, la verdad no hay rótulo. No dice que es lo que pasa. Pero hay muchos niños, la verdad, todo alrededor. Camilita creo que ya le pasó un poquito la lloradera, pero... No me quiero recordar. No, ok. No. No, ok. Hay niños. Ellos no tienen nada. No, las niñas no tienen nada, mami. No tienen nada, no mami. ¿No tienen un movie? De parte de la alcaldía, quizás. Ya, maybe. Pero no sé qué tipo de movie, nada. Pero sí, yo creo que debe ser una movie para niños. Porque hay demasiados niños aquí. Creo que nosotros nos vamos yendo. Camilita ya no quiere andar. Vamos a ir a ver los patitos. Vamos a ver los patitos, mami. Vamos a ver los patitos. ¿Sí? Ok, vamos. Vamos. Llegamos al lago. Aquí están los patitos, mami. Aquí están los patitos. Aquí no están. Aquí vamos a buscarlos también a tortugas. Oh, sí. Al otro lado, anden. Wow, pero está súper sucio el lago. Miren eso. Wow. La gente sí que bota. Cuidado, mami. Cuidado. La cascada. Esta cascada es bien bonita. Tiene como unos... ¿Cuánto tiempo tiene esta cascada de estar aquí? No estaba siempre ahí. Es como un monumento de... Aquí enseñando el memorial de los Estados Unidos, ¿no? Y le hicieron aquí estas cascaditas. Está esa y está esta. Miren. Esta es la número dos. En esta aquí arriba no creo. No sé si hay cascada. Hay cascada en la tercera. Ya estoy viendo esta grada. Vamos a ver. No me acuerdo. Sí hay. Oh, sí hay. Oh, hay tres. No sabía yo que habían tres. Se ve bien bonito, miren. Y hay alrededores como la historia de los Estados Unidos. Y hay una parte... Cosa de los veteranos. Ah, cosa de los veteranos. Así como dice Don Alex. ¿Te gusta, mamo? Pero ve cómo se ve de aquí arriba. ¿Están los petitos, mamo? ¿Están? ¿Lo viste? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, chicos, explícales qué es eso, Don Alex. No quiere Don Alex que hablemos de esto porque la última vez que hablamos de esto en el video lo bloquearon el monetizar el video. ¿Sí, mami? Mami, está viendo. Sí, sí, ahí está. Esa es una pieza que sucedió en este día. Ah, ya. La tiquera idea. Esa cosa es una viga. Eso le perteneció a una de las torres y pues no sabemos cuál, pero es nice tenerlo aquí en la isla. Y aquello simbolizan las dos. Ajá, y aquello simbolizan las dos torres que están ahí. Eran súper hermosas. Ahí están los petitos. ¿Te van a hacer? Camila quiere saber dónde están sus babies. Camila quiere saber dónde están tus babies. Dice que los babies están durmiendo. Deciles hi. Anda, decíles hola. Ay, déjeme sentarme. Ah, ya, sí te van a hacer. Tiene uñas. Tiene uñas, tiene boca, tiene de todo. Tiene diente. Tiene diente, anda a decirles hola. Yeah, go. No. 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 ¿Quieres ir a ver allá al agua? Mira, ya te hay ahí agua. Vamos, pues, ven y te dame la mano. Sí. Pelejitos. No lo vamos a acercar mucho. Ay, patito. Creo que ya hemos recorrido suficiente el parque. Ya les enseñamos un poquito la tragedia que pasó con Camilita. Así que, I think, nos vemos allá en la casa. ¿Veis? Sí. Sí, sí. Estamos un poco cansada. Bueno, yo me siento súper cansada. Déjenme decirles. Oh, sí, look. Sí, 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 sí. Todas estas personas eran de aquí. Wow, you guys, miren, nunca me habían acercado. Pero todas estas personas fueron las que fallecieron. Y la mayoría son de aquí cerca. Eso está cerquísimo de nosotros, todo eso. Wow. La mayoría. Una misma persona. Oye, ya, ya eres. No, no. Son diferentes. Vámonos, Camila. Ahí te vamos. Wow, increíble, miren. Y hay muchas, miren. Miren cuántas tablas. Vamos a despedir porque Camilita... Camilita, venga, venga. La voy a chilear. Ya anda, ya anda. Ya no se siente bien, es que ya de que pasó eso ya no quiso sentirse tan... ¿Los vamos por allá? ¿O por donde es la tarjeta? Así que los vamos a despedir y nos vemos en la casa para despedirnos de ustedes, así que... Nos vemos en la casa. En un segundo. Pero ahorita estamos un poco solos. ¿Cómo te sientes? ¡Buen! Tendrime caída esta.